de la audiencia de Grupo Fórmula los pobres se escribió especialmente para Chachita no para Pedro Infante el primer crédito es para Chachita y después venía Pedro Infante ese fue el gran éxito del cine mexicano es la película más popular del cine mexicano ella tuvo una trayectoria de primera le tocó figurar, no le gustaba que la relacionaran con Pedro Infante incluso en la última telenovela que la obligaron a hacer que ella no quería escenas en el panteón pero eso ella no quería y ella fue y dijo, aquí está mi renuncia no puedo seguir haciendo esto y se fue de la telenovela no estaba a su altura ella venía de grandes cosas gran comediante también actriz dramática, ni se diga nació para la actuación ahí están esas grandes películas que desde chiquita, después en la adolescencia actriz de teatro donde siempre se llevó los aplausos entregada ¿qué te puedo decir? creo que Evita Muñoz Chachita está en el corazón de todos los mexicanos de todas las generaciones sí, es una parte de nuestra memoria cinematográfica esta película en la que tú te refieres nosotros los pobres yo no sabía que había sido escrita para ella porque hoy la memoria recuerda claro, a Pedro Infante y los demás fue para ella estaba basada en una radio novela que se llama Una tumba para llorar entonces de una tumba para llorar se hace la adaptación porque los hermanos Rodríguez confiaron en ella desde pequeña desde Jalisco, Noterrajes donde le ponen el nombre de Chachita y le decían pues por aquí viene Chachita y por acá viene Chachita ella hizo para elegir a su galán hizo un casting de 100 chavos para elegir al Pichi como galán de ella una carrera pero de primera hizo una gran villana en telenovelas que se llamó Corona de Lágrimas donde ella misma se mofaba de sus kilos de más con Prudencia Grifel donde la hizo sufrir porque hizo de todo Evita Muñoz Chachita hizo de todo una historia completa yo me vengo enterando precisamente hace unos minutos de su fallecimiento no lo sabía me motiva me llega en el alma nunca mueren las estrellas del cine nunca mueren Chachita siempre muestra en el corazón de todos y sigue una de las grandes divas del cine mexicano ella y de muy larga larguísima trayectoria también en las telenovelas en Telesistema Mexicano primero luego en Televisa también sus obras de teatro ella tenía mucha carrera dramática en ese sentido siempre y grandes comedias donde se robaban los aplausos este y de muy buen sentido del humor siempre muy atenta me unió mucho mi vida a ella y a la de mi comadre Isma Lozano estuvimos muy juntos siempre este Chachita no se va Chachita allí están sus películas y está la mejor película la película más popular del cine mexicano es Nosotros los Pobres no hay otras y hay otras películas muy populares y podrán hacer muchas cosas hoy en día y ganar más dinero que se recaudó en las del pasado pero como un éxito como estos de que se llevó al pueblo a la bolsa y que después cuando se pasaron en cine pegaron más y que a ella no le gustaba que le relacionaran con Pedro Infante porque le molestaba porque esa película se escribió para ella Freddy Chachita así le pusieron de manera accidental porque el director de la película hay Jalisco no te rajes no recordaba cómo se llama esta muchachita cómo se llama esta muchachita y de ahí quedó Chachita y que ahí sale ella una niñita pequeña una niña que viene a establecer que pues que si hay niños que nacieron para la actuación porque todavía me dicen pero por qué llevan a los niños actuales pero es que hay niños que nacieron para esto y ella tuvo los grandes medios y le tocó el gran apogeo del cine cuando pagaban muy bien cuando teníamos cines para exhibir nuestras películas mexicanas cines como el Florida donde entraban 7500 personas a llorar con nosotros los pobres por función ¿no? ahora que si me tiene 7500 boctacas pues ninguno ¿no? una gloria del cine mexicano eso sí ya que hay que aprenderle muchísimo principalmente el profesionalismo yo todavía la tuve en un programa que hice sobre villanos donde fue a hacer una entrevista a Televisa fue la última vez que acudió a Televisa la llevaron en silla de ruedas y fue especialmente conmigo para platicar de algo que le preocupaba mucho ver que el sistema artístico ya no era lo mismo que ya no había brillo que ya no había talento que ya no había ese gran cariño con el que se hicieron las cosas y que todo era ya muy mecánico y precisamente con ese gran cariño es el que ha conquistado Chachita y conquistó a las audiencias pues Freddy Freddy Gudini te agradezco mucho el haber tomado a bote pronto el teléfono y ayudar a la audiencia y a nosotros desde luego a dimensionar el tamaño de Evita Muñoz Chachita bautizada así por Ismael Rodríguez desde hace casi 70 años pues Dios la tenga en Santa Gloria pero Chachita está en el corazón funde todo y siempre va a vivir siempre en el corazón de todos los mexicanos mientras escuchemos Amor Rico Corazón muchas gracias Freddy Gudini el intenso Gudini como siempre un abrazo muy apreciados con tu comentario buenas tardes Freddy Gudini periodista de espectáculos que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video